Clínica Madrid Sur, un centro médico que cuenta con casi la totalidad de servicios sanitarios y que pone a su disposición a profesionales con la mejor formación y valiosa experiencia. Somos la primera clínica que abrió sus puertas para ofrecer a esta zona de la Comunidad de Madrid una amplia gama de servicios sanitarios hasta entonces inexistentes. El trato individualizado es nuestra principal preocupación. Escuchamos a nuestros pacientes para entender mejor sus necesidades. En Clínica Madrid Sur, contamos con la última tecnología, renovando constantemente y adquiriendo los últimos avances. Y no solo en tecnología, también en terapias alternativas e incorporando nuevas especialidades. En nuestra clínica, trabajamos con las más importantes mutualidades y sociedades médicas y ofrecemos además un servicio de financiación integral para nuestros pacientes. Clínica Madrid Sur, por una sanidad de calidad. Clínica Madrid Sur, por una sanidad de calidad.